Hola aquí Popeas y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Y 7 K-dramas que los fanáticos creen que hubieran sido mejor sin el romance. Nos estamos cansando del romance forzado. En los últimos años los fans de los K-dramas están cansados de los romances. Está perfectamente bien si el programa se enfoca en la relación, pero cuando los escritores simplemente agregan unas escenas para hacerlo más interesante, es frustrante. Si bien hay varios K-dramas que salen sin romances, sigue siendo el elemento número uno en la mayoría de las series. Como tal, los fanáticos pensaron que estos 7 K-dramas hubieran sido mejor sin ese molesto romance. Bueno, sí, hay series que son como tipo de acción y a huevo como que le meten algunos besos de gente o relaciones o el amor y es como que un poco raro. Sobre todo como en algunas películas de Star Wars que de repente al final de la escena se besan y es como que ok, como que eso como que para qué, como que no tenía sentido. Siento que a veces estaría mejor algunas historias que no tuvieran tanto romance o no tuvieran nada de romance para que fueran más estándar, sin ningún tipo de sexualidad o preferencias o nada así. ¿O tú qué opinas? 1. Itaewon Class. La vida de Parso Roji, Parso Jun, dio un vuelco después de que le expulsaron de una escena y su padre murió en un accidente. Siguiendo los pasos de su padre, abrió un pub llamado Dam Dam en Itaewon. Los fanáticos estaban en su mayoría irritados con el aspecto del triángulo amoroso, ya que se usa en exceso. Sentían como si el romance fuera una ocurrencia tardía, ya que cada personaje era único e interesante por sí solo. Y el romance realmente no iba con la trama. Muchos pensaron que no había química entre los dos y que la pareja realmente surgió de la nada. Dos recuerdos de Alhambra. Jojin Hu, Hyun Bin, de espíritu fuerte, es el director ejecutivo de la empresa de inversiones con un título de ingeniería y talento para desarrollar videojuegos, sufriendo después de que su mejor amigo lo traiciona. Emprende un viaje de negocios a Granada, España, en busca del misterioso inventor de un juego de realidad aumentada. Termina en un albergue que posee Jung Hye-Joon, Park Shin-Jae, Hye-Joon, que es una ex guitarrista que vino a España para ampliar sus estudios. Ambos se ven envueltos en una serie de eventos extraños e inesperados. Nuevamente muchos pensaron que no había química entre la pareja principal. Los fanáticos dijeron que se sintió forzado y que terminó de manera extraña. Realmente esperaban que los escritores hubieran desarrollado el concepto del juego, ya que era único en la industria. Tres, Prison Playbook. Kim Hye-Joon, Park Je-Soo, un famoso jugador de béisbol, es arrastrado después de usar fuerza excesiva mientras perseguía a un hombre que intenta agredir sexualmente a su hermana. Es sentenciado a un año de prisión donde conoce a su amigo de la infancia y compañero de béisbol, Lee Yoon-Ho, Jung Kyung-Ho, quien abandonó el béisbol después de un accidente automovilístico. Ahora es un guardia de prisión y uno de los mayores fanáticos de Jae-Hyuk. La mayoría de las personas al mirar esta serie no pensaron en el romance desde el principio. Sin embargo, este es solo el problema. Los fanáticos pensaron que la novia del personaje principal era completamente innecesaria y olvidable. Ella realmente solo estaba ahí como una conexión con el mundo exterior. 4. Huarang La reina Ji-Soo, Kim Ji-Soo, ha gobernado a Sheila como regente desde que murió el rey Bo-Feung, manteniendo a su hijo pequeño, San Mek-Joon, Park Hyun-Sik, oculto del mundo. A medida que alcanza la mayoría de edad a los nobles, ciudadanos, funcionarios y el propio San Mek-Joon, se impacientan porque ella cede el poder. Sin embargo, Ji-Soo teme que los poderosos nobles le quiten a su pequeño hijo. Para romper el poder de los nobles, Ji-Soo creó un nuevo grupo de élite, el Huarang, que protegerá a San Mek-Joon y el trono. Además de que los fanáticos se sintieron un poco extraños por lo que la pareja resultó ser al final, todos creían que esa fuera una serie de bromance. Entendemos que el romance agregó algunas escenas dramáticas, pero todos querían ver la historia habitual de los Huarangs. Pues sí, el bromance a veces es muy innecesario y cringe. 5. Startup Después de muchos trabajos minoristas insatisfactorios, Ji-O Dal-Mi, Bae-Susi, no está satisfecha con su vida. Su alma anhela una gran aventura que la vea en la cima y gestione su propia empresa. Aunque no tiene mucho que ofrecer, lo compensa con una inmensa ambición. 6. Nam-Doo-Soo, Nam-Yoo-Hyuk, es el fundador de Sam-San-Tech, una empresa que tiene una nueva creación que busca hacer la transmisión hacia proyectos más grandes. 7. Han-Jee-Pyong, Kim-Seo-Ho, un hombre que no quiere deberle nada a nadie, tiene una gran deuda con una persona especial que lo ayudó mucho en el pasado. Cansado de hacer todo el trabajo, pero de ver que el crédito es para otra persona. 7. Wu-Nin-Jai, Kang-Han-Na, anhela demostrar su valía en una industria dominada por los hombres como una mujer capaz que puede triunfar sin las ventajas que les ha brindado su infancia privilegiada. Este triángulo amoroso en particular causó mucha tensión y discusión entre los espectadores, y muchos ni siquiera querían el romance en absoluto. Una vez más, los fanáticos solo esperaban ver más sobre la puesta en marcha y los desafíos de crecer en esa industria. 6. Kei-Tu, Kim-Ya-Ha, Jin-Cheng-Wok, es un ex soldado mercenario conocido como Kei-Tu, que de repente se convierte en un fugitivo cuando es acusado injustamente de matar a su novia mientras estaba en Irak. Cuando regresa a Corea, consigue un trabajo como guardaespaldas de Cho-Yo-Jin, Sun-Yo-Ha, el propietario de JAS Security y esposa de Jan Se-Jung, Jo-Sung-Ha, quien se postula para presidente. Finalmente, Ye-Ha usa su nuevo trabajo para planear su venganza contra Park-Hwan-Soo, Kim-Gab-Soo, el líder del actual partido gobernante y rival de Se-Jung, quien Ye-Ha cree que asesinó a su novia. Cuando Ye-Ha es asignado para viajar a Go-Han-Na, In-Yu-Ha, la hija legítima de Se-Jung, comienza a desarrollar sentimientos el uno por el otro. ¿Pero qué sucede cuando la persona que quiere dañar a Hane-Jung, a Haina, es Yu-Jin, el jefe de Ji-Ha? Este programa les ha dado a los fanáticos un caso importante de síndrome de segundo protagonista, pero también podría haber quedado sin romance por completo. Muchos creían que la protagonista femenina no necesitaba existir y que la historia debería haberse centrado en las cosas mucho más interesantes e intensas que suceden. 7. My Country, The New Age Ambientada entre el final del periodo Goryo y el comienzo del periodo Jo-Seon, dos amigos pelean por diferencias en sus opiniones sobre mi país. 7. Xiao-Hyu, Yan-Se-Jung, es un guerrero cuyo padre, Xiao-Gum, Yu-Ho-Sung, es un famoso comediante. No se compromete cuando se trata de justicia. 8. Nan-Soo-Ho, Gudo-Hwan, es inteligente y talentoso. Sin embargo, debido a que su madre nació en la clase más baja, Nan-Soo-Ho es despreciado por todos. Quiere pasar el examen de servicio militar, pero pierde este sueño debido a un escándalo que involucra a su padre. Al igual que Huarang, los fanáticos sintieron que el romance fue bastante forzado e incómodo y los escritores deberían haber mantenido esta serie como un simple espectáculo de bromance. Bromance, what the fuck. A los fanáticos realmente no les importa que la protagonista femenina esté ahí, pero creen que ser amigos, aliados, hubiera sido mucho más interesante. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. Por cierto, el sábado 31 de julio habrá un torneo de Fortnite donde podrás ganar un álbum de los chicos de BTS o tal vez skins, pases de batalla o algo si es que te gusta Fortnite. Así que participa, pues será en mi Facebook a las 8pm el 31 de julio. Te esperamos. Puedes decirle a un amigo, un primo, un compañero que te ayude o que participe por ti. Así que alguno que sea bueno y pues obviamente tener instalado el Fortnite y va a ser una partida privada en la que yo ese día en directo te daré el código y te diré cómo ingresar. Obviamente tienes que tener Fortnite instalado ya sea en tu celular, dispositivo, Play, computadora, etc. Van a ser dos partidas en solitario y los que ganen esas partidas se llevarán los regalos. Bueno, obviamente un regalo para cada ganador.